La empresa viguesa Tunlo, con sede en Beiramar, presentó el concurso de acreedores con el fin de poder mantener la actividad y garantizar la continuidad del grupo. El preconcurso no funcionó al no haber un acuerdo con los acreedores, por lo que la compañía decidió seguir adelante a través de la vía judicial y tratar así de encontrar un acuerdo definitivo. El Consejo de la Junta dio vía libre a un trámite de urgencia para contratar el servicio de ambulancias del área de Vigo, después de que la empresa adjudicataria anunciase su imposibilidad de continuar prestando este servicio. Este contrato tendrá una duración de seis meses, con la posibilidad de prórroga por otros tres. Vigo celebra el Día de los Museos con una intensa programación que se desarrollará en el marco. Se proyectarán desde este miércoles y hasta el domingo 19, cuatro documentales del músico y cineasta Vigués, Eduardo Soutullo. Además, habrá actividades de educación y robótica. En el 2024 se eligió como lema para el Día Internacional de los Museos, museos por la educación y la investigación. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que eso es algo que se realiza en los museos, es decir, que no solo son exposiciones, que junto a todas las actividades que hay, hay un interés por completar esa formación mediante cursos. Y Vigo celebró la fiesta de la Virgen de Fátima. Se trata de la segunda procesión más multitudinaria de la ciudad, solo por detrás del Cristo de la Victoria. La cofradía encargada de esta tradicional cita lleva ya más de 30 años funcionando y cuenta con cerca de 750 miembros. Vigo recupera su Gran Premio Internacional de Atletismo después de cinco años. La última edición se celebró en 2018 y su regreso será este viernes 17 de mayo. En la categoría masculina habrá pruebas de 100, 800 y 1500 metros, mientras que en la femenina habrá competición de 800 y 5000 metros. Se espera que participen unos 300 atletas. Ahora que hay una presencia nueva desde la Federación de Atletismo y una vocación de llevar adelante las cuestiones, pues retomamos la cooperación. Nosotros financiamos la prueba, la federación y singularmente David la organiza y queremos seguir manteniendo aquel impulso de Alfonso Posada. Y el Celta recibe este miércoles al Atleti de Bilbao en Balaidos con la única baja de restic. Se trata de un partido decisivo con el que el equipo Vigués podría asegurar la permanencia en primera división. Giraldez mantiene como objetivo conseguir cuatro puntos que considera necesarios para la permanencia. Quedan tres, estando donde estamos todos son importantes, sabemos que tenemos una oportunidad buenísima delante de nuestra afición y vamos a intentar hacer un gran partido, centrarnos en nuestro partido, hacer las cosas lo mejor que podamos, que creo que estamos en el buen camino y llevarnos los tres puntos contra un equipazo como el Atleti Club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!